A partir del empate de Argentinos y Boca y del triunfo que Ferro logró ante Central 2-0 en cancha propia, los dos quedaron arriba en esta vigésima novena fecha. Un hecho destacado fue este 6-2, uno de los tres goles de Chaparro en Córdoba, el triunfo más importante de la historia del Instituto de San Lorenzo de Almagro. Ya San Lorenzo empezaba a derrumbarse el camino aquel triste momento del descenso. En esa misma fecha, hablando de curiosidades, Huracán le ganó visitante 4-0 a Vélez con 4 goles de Monzón. La crónica del gráfico de ese partido la firmó un tal Gustavo Bélez. Instituto en esa jornada inolvidable tuvo en el arco de Ibau, después Oropelo, Olmedo, Miguel Rodríguez, Krausman. Vemos aquí otro momento de ataque y un penal para el gol de Chaparro que sería el tercero ya de ese día. Víctor Heredia, Tevez, Mastro Simón, Rodolfo Rodríguez, Chaparro y Mesa. Después entrarían entre otros paredes y Palavechino. Insisto, en el 6-2 final y en un primer tiempo increíble que va a terminar 5-0, entre otros con este gol de Olmedo de cabeza, que sería el quinto sobre el cierre, precisamente, de la primera etapa. Parece justo un momento inolvidable, a pesar de que en ese entonces apenas estaba en la mitad de la tabla. Primera del Instituto en primera a nivel metropolitano. 6-2 con San Lorenzo. 6-4 que suratame. 7-0, 1-9 eu los adelantados de la攻Ray按ot spinning. ¡Sor realistic! 15 h 15 h